Cuando me enamoro No existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que yo he sofrido de mal de amores Y que mi corazón no se ha curado La mia ragazza sa che non è vero La mia ragazza sa che quando mi enamoro De lo que yo siento por ti La mia ragazza sa che quando mi enamoro Todo scomprenderá Que cuando, cuando me enamoro Doi toda mi vida A quien se enamora de mi E non c'è nessuno che mi può cambiare Que mi può staccare da lei Y cuando mi enamoro Dio Que mi enamoro Que mi enamoro Dio 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 Gracias.